Soy Rick Dalton. No, es mi doble, Cliff Booth. Los actores hacemos muchas cosas peligrosas. ¿Alguien ha pedido chucrut frito? Cliff carga con ese trabajo. Debes ser un buen amigo. Lo intento. ¿Sabes a quién tengo de vecina? Soy Sharon Pate. La actriz más cotizada de la ciudad y quizá del mundo. ¿Señora? Oh, oh. Se avecinan problemas. ¡Qué tiroteos! ¡Ahora no ves esas historias! ¿Qué ha dicho Charlie? Ha dicho, matadlos a todos. ¿Cuál es el plan? ¿Lo vamos a por él? Un elemento de auténtico combate. Si no lo derrotas, te mata. Excepto cuando Rick Dalton agarra a un rifle. Ese trasto es una puta locura. ¿No te conviene ponerte delante de él? ¡Wow! ¡Joder, está! ¡Qué mal que no veas! ¿Puedes hacer algo con el calor? Rick, es un lanzallamas. Ya.